¿Qué tal amigos? Somos Niukita y Karilenko y estamos en el Estadio Azul. Somos Niukita 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 y estamos en el Estadio Azul. ganando el partido con el gol. ¡Ven a su pieza! ¡Sí, mamá! ¡Allá va! ¡De devuelven de primera! ¡Acá busca la vuelta! ¡Golazo! ¡Golazo de la América! ¡Golazo de la América! ¡Golazo de la América! ¡El Bocillo! ¡El Bocillo! ¡El Bocillo! ¡Alzul! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanito! ¡Ikeiro, te amo! ¡No te has parado! ¡Venme al cuerpo, chica, la madre! Yo no quería pararse, pero por querer cabecear de abajo, se impulsa... ¡Vamos, suyo! ¡Vamos! ¡Oye, no mames, pinche, pendejo! ¡Vamos, Lema! ¡O aumenta la ventaja en América! ¡Vuelta de Chelito para Kikín! ¡Kikín para Chelito! ¡Ojo! 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 ¡Por qué, por qué! ¡Por favor, por favor! ¡Ojo! 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 no, no la hicieron, no la hicieron, no la llamaron quince ay tu pelo bien chingó no la llamaron, no la llamaron, no la llamaron llegaron y ya vienen ¡Gracias! ¡Se arroja, güey! ¡No mames! ¡Por favor, por favor! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¿Quién lo marca? ¡La espalda! ¡Ya la marcó, ya la marcó! ¡No mames! ¡Pincha culero! ¡Pincha viejito culero! ¡Ya no corres culero! ¡Ya no corres culero! ¡Ya la mames! El fútbol mexicano Cuauhtémoc Blanco ¡Disfrutenlo otra vez! Toquecito, poste y adentro ¡Se tiene a fumar! ¡Se tiene a fumar! ¡Se tiene a fumar! ¡Te mereces huevos culero! ¡Sí! ¡Y si te muevels! ¡Oh mí no voy a jamar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vente, vente acá! ¡Vente! ¡No se separen! ¡Nos metimos a la cancha! ¡Vente! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete. ¡Que está bonito! No. ¡El gol es muy rico! Voy a vivir hoy por yo ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!